¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... En Francia, infravaloraban México. Hasta que este profesor les enseñó lo contrario. ¿Recuerdan cuando les dije que mis alumnos en Francia se sorprendieron? Porque les dije que sí, que en México sí teníamos Instagram y redes sociales. ¡Qué fuerte! Honestamente me dije, bueno, no sé qué imagen tengan de mi país, así que vamos a hacer un pequeño experimento con ellos. El experimento consistía en que yo les iba a mostrar diferentes imágenes y que ellos iban a decirme si creen que era México o no. En el caso de que no, pues decirme qué país creen que era. La primera que les mostré fue esta de acá arriba y me dijeron que esto era Estados Unidos. Algunos me dijeron que estaba entre Nueva York o Miami. Esta fue la segunda que mostré y me dijeron que tampoco era México. Muchos me dijeron, de hecho, que parecía Madrid. Esta fue la imagen número 3 y me dijeron también... Una cosa, hay una cosa que me avergüenza un montón y es que yo siempre digo que los europeos tenemos muchísima más cultura que los estadounidenses, tipo geográfica, pero me estoy dando cuenta de que no, o sea, de que no tienen ni idea del mundo, no tienen ni idea de nada y es verdad que hay veces que he hablado con gente sobre México que no es de mi círculo, sino de una vez o así conocidos y también dicen como así, ¿sabes? Es como todo selva o así y es en plan... Sí, dicen como pueblo, porque estos franceses lo que estaban diciendo es que no sabían, no pensaban ni siquiera que en México haya redes sociales. O sea, imaginaros qué imágenes y pensamientos tenían. Y este profesor mexicano en Francia les demostró creo que lo contrario. Es que es muy fuerte porque también he visto vídeos de mexicanos viviendo en Estados Unidos, tipo estudiando en Estados Unidos, que se ve que los estadounidenses nos preguntan si tenéis coche. ¿Cómo que es que sí tenéis coche? Por favor, bueno, bueno, un show. Entienden que no era México, que para ellos se miraba más como Sevilla o el sur de España. Esta fue la siguiente y me dijeron que esto era imposible que fuese México. Incluso muchos aseguraban que era Canadá, pero México no, porque México según ellos no cae nada de nieve. Bien, les mostré esto de acá arribita y así me dijeron no, pero eso es Bali o tal vez alguna isla de Europa, pero me dijeron que tampoco era México. También les mostré esta y adivinen quién, me dijeron que no, que eso no era México, que pensaban un poquito más que era como Canadá. Y esta fue la última que les mostré. Algunos me dijeron que sí, que si era México, que podría ser Cancún. Y otros me dijeron que les parecía más como que el sur de Italia. ¿Saben qué fue lo más gracioso? Al final, pues sí, hice trampa y todas las imágenes que les mostré eran de México. Y hubiesen visto sus caras, incluso muchos se quedaron como de que está bromeando, ¿verdad? Y yo, pues no, no estoy bromeando. Cada una de estas imágenes viene de mi país. Sí, o sea, se quedaron pensando porque yo les dije, chicos, México es enorme, o sea, el país es enorme. Además de que tenemos muchos climas, tenemos desiertos, tenemos nieve también, tenemos hermosas playas y también tenemos ciudades muy, muy desarrolladas. El objetivo de esta actividad fue más que nada que ellos se diesen cuenta que mi país, en este caso, no es un país que se quedó estancado en los años 50 o en los años 40 y que tampoco es un país como lo pintan las películas americanas. Y esta fue solo la primera actividad de muchas que yo les hice para descubrir todo lo que fue mi país. Cosas por las que los franceses piensan que los mexicanos vivimos como ricos. La fruta en vaso, créanme que esto les voló la cabeza. Para ellos, pensar que en México podemos encontrar frutas como el melón, la sandía, el mango y la piña. Por menos de 2 euros, les encantó. Que de hecho lo puedes comprar en la calle porque hay muchas personas que lo venden. Y es que en Francia estas frutas no son muy baratas, que digamos. Lo que sí no les gustó mucho es que les comenté que le ponemos sal, limón y salsa. O sea, que para ellos no tiene mucha lógica. Mis alumnos franceses descubren alimentos que son originarios de México. Te cuento, yo estuve como profesor de español en Francia y uno de mis principales objetivos siempre fue hacer descubrir mi cultura. En este caso, que descubrir a México y todo lo bonito que tenemos. Bueno, y gracias también a este profesor, los incultos, pues, poco a poco se convierten en cultos. Obviamente, gracias a él, la verdad. O sea, pero que no hayan dicho que ni una imagen era de... Ni una. O sea, reforma que es súper... Yo creo que... O bellas artes, que es súper representativo. Yo creo que es la poca información que hay por aquí, pero en el sentido de que aquí solo sacan las cosas malas, ¿me entiendes? Y... A ver, que no te digo que no, por ejemplo, lo de la nieve. Porque yo, antes de investigar sobre México, de pequeña, también me pensaba que México era todo de calor. Pero, o sea, hay cosas que culturalmente tienes que saber un poco de todos los países, ¿no? Y si no, también vean este vídeo y así también aprenden, ¿eh? Que México es esto también. Vamos a ser, muchas personas ya conocen nuestro país por lo malo. Españoles que nos ven. Así que llego a clases y les pregunto. Oigan, chicos, ustedes conocen el chocolate, ¿verdad? ¿Me pueden decir de dónde creen que es originario? Y hubo alumnos que me dijeron. Ah, profe, sí, es de Bélgica. Y otros que me dijeron. No, ¿cómo va a ser de Bélgica? Seguramente que es de Suiza. Yo les dije, sí, chicos, esos dos países son muy conocidos alrededor del mundo porque producen muy buen chocolate. Incluso Francia produce muy buen chocolate. Pero fue aquí donde les dije que el cacao es originario de México. La verdad es que esta noticia como que sí los tomó de bajada a todos. Aprovechando que estábamos por ahí, les dije, chicos, también otro producto que ustedes conocen mucho es el jitomate. Y también es originario de mi país. Ya fue como que se sacaron de onda porque creo que no se les pasaría por la cabeza que estos productos eran de origen mexicano. Vale, eso sí que lo tengo que decir, que aquí yo sí, pero lo tendrías que saber porque aquí en España se estudia eso. O sea, se estudia tanto el tomate como el cacao, como la patata, si no me equivoco. La patata creo que también. No sé si la patata los españoles la llevaron a México o México a los españoles. Creo que México a los españoles. Pero creo que esas tres lo estudiamos en el instituto que lo tenemos gracias a los mexicanos. O sea, es algo que aquí en España al menos entra en el temario que lo tendría que saber todo el mundo. Pero que luego hay gente que no lo sabe. ¿Qué estaría haciendo yo en esas clases? ¡A saber! Oigan, chicos, y les gusta el guacamole. Muchos de mis alumnos levantaron la mano de que sí les gustaba mucho el guacamole. Pero como el aguacate es un poquito caro en Francia, no es algo que realmente coman todos los niños. Es carísimo aquí. Oigan, chicos, ¿saben de dónde viene el aguacate? Y muchos dijeron, ah, de Perú. Y otros también dijeron, ah, pues de México, ¿no? Evidentemente ya fue acá que les dije que el aguacate también es un producto que nació en México. Y que es uno de los regalos que tiene México para el mundo. Aprovechando que pues ya estábamos en el chisme, también les dije que otro producto que también es muy rico. Y que es un regalo de México para el mundo. Pues es en este caso el maíz. Que es verdad que en Francia comen más lo que es el trigo y ese tipo de cosas. Pero el maíz también se encuentra en muchos productos. Así que les digo, bueno, eso también viene de mi país. A ver, que les voy a ser sincero. Todo esto siempre lo hice como el objetivo de hacerles descubrir la cultura. De lo colorido que puede ser mi país. Y también de todo lo que hemos aportado a lo que es el mundo. Espero que la próxima vez que mis alumnos puedan ver el aguacate o el chocolate. Y no piensen tanto en Bélgica ni en Suiza. Piensen un poquito más en lo que es México. Hay muchas cosas que podemos mejorar como país. Pero me gusta mucho que como profesor yo pueda transmitirles mis conocimientos. Pero también el amor por mi cultura. Y pues todo lo que soy como mexicano. Mis alumnos reaccionan a saber que México es incluso igual de grande que 15 países en Unión Europea. Estamos jugando verdadero o falso con mis alumnos. Les pregunto, México es más grande que Alemania y Francia juntos. Se quedan así como que pensando si es verdad o no. Porque de hecho en ese jueguito yo metí como que muchas frases pues trampa. Yo como de que sí o no, sí o no. Así que les dije, bueno ya, levanten la mano quien diga que sí. Y nada más recuerdo que en esa clase en específico la levantaron uno o dos alumnos nada más. Los demás dijeron que no, que México era más pequeño que esos dos países juntos. Yo como de que rechazo, rechazo, sufriste un gran rechazo porque está mal. La normalidad mexicana para los que dijeron que sí. Y es ahí donde les digo, es falso. Digo chicos, ¿por qué creen que cuando yo viajo en Francia un viaje de tres horas en bus se me hace corto? Y a ustedes un viaje de tres horas, incluso dos horas en bus se les hace muy largo. Porque evidentemente en México las distancias son mayores ya que el país es mucho más grande. Les muestro la siguiente imagen para que vean a México sobre Europa. Yo vi una imagen así. Entonces quedan así como de que, ah sí, entonces sí pues es más grande México. Y yo, sí es. Y ya solamente por preguntarles les digo, oigan chicos, ¿y cuántos países creen que quepan en México? O sea, de los que están ahí cerquita pues. Ya como que pues estaban calculándole. Y les muestro el siguiente mapa y me dice, ah no, pues sí está grande. Y yo, eso dijo mi ex. No, ya fuera de relajo. Estuvimos hablando mucho de que México es muy grande. Estuvimos hablando de las posibles instancias que hay desde mi casa hasta la capital, hasta el norte del país y todo eso. Y la verdad es que les sorprendió un montón. También estuvimos comentando que México tiene muchísimos más habitantes que Francia. Y que CDMX es una de las ciudades más pobladas del mundo. Y les comento que pues en este caso en Europa como es más pequeña hay más facilidades para viajar. Y los viajes pueden ser más baratos. Además de que en una hora puedes estar desde Francia, en Italia, en Portugal. Tengo que decir una cosa. En eso estoy de acuerdo. Porque en México viajes muchísimo más largos en bus nos han salido muchísimo más baratos que si por ejemplo me voy a Andalucía y yo ahora mismo que sería muchísimo menos. No, la verdad. Se saldría por el triple, por el cuatruple aquí. Sí, viajábamos con autobús, ¿no? Con camión. Sí, 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 con camión. Y la verdad, con ADO. Al menos para nosotros, comparándolo con los precios europeos, tal cual ya sea España, Francia, Alemania, por donde hemos estado, superan. O sea, ya te digo España que es de lo más barato que hay. Imagínate, Francia, imagínate Alemania lo que lo supera. Es carísimo. En España, evidentemente en avión. Les digo que cada estado del país es diferente. Sí, todos somos mexicanos. Pero como que cada estado tiene su magia propia. Lo que muchos franceses conocen o piensan de México. Ok, ¿qué es lo que pensáis o qué es lo que conocéis de México? Bueno, yo no sé muy bien el país, pero de lo que escuchamos en los medios franceses, hay muchas imágenes que hay muchas imágenes como la naturaleza, los mexicanos, los trafiquantes, etc. Después, hay más imágenes sobre la pobre pub que sobre las cosas agradables del México, como la naturaleza, los mexicanos, las culturas, todo lo que está en general. Gracias a todos. México, en este caso, por ejemplo, cuando ayudaron a Turquía y demás, sí que salió en las noticias, pero porque la realidad solo tiene un camino. Y cuando no hay cosas malas que hablar, tienen que decir las cosas buenas. Pues sacar las cosas buenas. Chicos, un vídeo súper entretenido. Brutal el profe, 10 de 10. Muy buen profe, yo creo que también lo hacía como clases interactivas para que aprendan español, no solamente lectivo, 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 sino que lo hacía jugando. No, al final, si aprendes un idioma, tienes que aprender la cultura del idioma también. Sí, cultura y demás. Me gustó mucho, la verdad. Todos mis respetos para el profesor. De hecho, creo que, si no me equivoco, es el creador de un vídeo muy popular sobre México, como una recopilación así hermosa. Ya investigaremos bien. Y si lo encontramos, lo dejaremos aquí abajito en la descripción. Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo.